Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca y antes de seguir con nuestros invitados vamos a recordarles la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes ¿Qué es lo que hay que hacer en Cataluña? Aplicar el estado de emergencia o la ley de seguridad nacional ahí tienen los números, si ustedes creen que hay que aplicar la ley de seguridad nacional voten al 905 80 81 40 si ustedes creen que hay que aplicar el estado de excepción llamen al 905 80 81 41 y no nos digan que no les hemos explicado lo que es cada cosa, porque se lo hemos explicado al principio hemos tenido un experto y se lo seguiremos explicando si ustedes quieren, porque luego dicen que las preguntas no las entienden bien vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro próximo invitado con todos nosotros recién venido del foro del Centro de Madrid y estamos hablando del doctor don José María Aguilar ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel El hombre más castizo del mundo al rojo Sí, de luego yo soy muy madrileño, muy castizo desde luego, muy español sobre todo y naturalmente muy madrileño Don José María, muy rápido, ¿usted qué aplicaría? ¿La ley de seguridad nacional o el estado de excepción? Sí, falta un 155 con una supresión absoluta de todas las instituciones catalanas, suspensión indefinida Está también, el 155 o la opción de Pedro Sánchez, que no hace absolutamente nada No, no, claro, sí, realmente el Partido Socialista está colaborando y Pedro Sánchez con el golpe, ¿no? Está por omisión, están colaborando a que la situación en Cataluña, es más que un golpe, es un atentado contra la soberanía nacional y contra España No es un simple golpe de estado, un simple golpe de estado es otra cosa, es mucho peor Pero Sánchez, de luego, la actitud de Sánchez es absolutamente tibia Pero bueno, es que Sánchez es partidario de que Cataluña se independice Es que Sánchez es partidario de que dice que es una nación y que naturalmente tiene que tener su estado No es de extrañar esa actitud del presidente Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que decían los sediciosos Decían que el independentismo ha comparado las penas a los líderes del 1 de octubre con el fusilamiento de Compainz Fíjense ustedes lo que decía el Rufián Y no me refiero a Torra, sino al otro Rufián que hace honor a su nombre Escuchen Repito, la inmensa mayoría de la población de Cataluña Si se sitúa el punto de inflexión en cuanto a la desafección se refiere De la población de Cataluña, la sentencia del estatut, famosa sentencia del estatut con el cepillaré Famoso cepillaré de Alfonso Lóderra en el año 2010 Lo de hoy, lo de esta mañana, es multiplicado por 10.000 La miopía, el salvajismo Y la barbaridad que demuestran La gente que suscribe, que apoya y que está jaleando esta sentencia es brutal La irresponsabilidad es histórica No hace falta ser independentista, no hace falta ser republicano catalán No hace falta votar a cualquiera de las opciones políticas independentistas Para saber que lo que se acaba de publicar no es una sentencia Es una venganza Es una venganza Y las venganzas en política y en la vida siempre salen mal Siempre De hecho es un lenguaje que nosotros no compartimos Ahora bien, una advertencia Cataluña, los catalanes, siempre se han defendido Frente a según qué agresiones, de la misma manera Y esta, la de esta mañana, es la mayor agresión Desde el juicio del 15 de octubre de 1940 Al presidente Jus Compáñez La mayor agresión judicial Y aquella ya sabemos cómo acabó Pues amigos, precisamente La mayor agresión Que se hizo contra todos los españoles Y contra todos los catalanes La hizo un genocida como el señor Compáñez Un tipo, amigo, que dio un golpe de estado en el año 34 Y un tipo que formó las famosas milicias antifascistas Las cuales mataron Pues en 15 días a casi a 4.000 personas Y en total a unos 15.000 Porque así era este genocida Que presumía de haber exterminado todos los monjes, curas y frailes Un tipo para estar orgulloso de él ¿Y quién puede estar orgulloso de un tipo así? Pues gentuza, rufianes, como el que acabo de hablar Pero para hablar del señor Compáñez Y para hablar de memoria histórica Tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno Buenas noches, don Roberto Muy buenas noches Don Roberto, en primer lugar ¿Quién fue el señor Luis Compáñez? Sí, no, ahora se lo voy a contar Lo que le quería decir es que la ignorancia La miseria moral y el sectarismo De este miserable tiparraco No hay por dónde cogerla Miren, miren ustedes, queridos amigos Como recuerda el historiador norteamericano Stanley Payne En el prólogo del libro de Pio Moa Sobre la revolución de octubre del 34 El mejor y más riguroso análisis de la misma Realizada hasta ahora Todos los historiadores Tanto si se sitúan en la izquierda como en la derecha Están de acuerdo en que la insurrección revolucionaria de 1934 Significó el inicio de una violenta polarización Que dos años después explotaría en la guerra civil española Del lado socialista Los partidarios de la insurrección Estaban encabezados por el estalinista Largo Caballero Y por Prieto Cuya escolta personal La terrible motorizada Asesinaría el 13 de julio Al líder de la oposición Calvo Sotelo Dando el pistoletazo de salida a la guerra civil Mientras que la trama subversiva en Cataluña Estaba a cargo de Luis Compens Un mazón Presidente de la Generalitat Y líder de la guerra Un genocida Que durante la guerra civil Se jastaría de haber exterminado A todos los curas, frailes y monjas De Cataluña Que en Barcelona Donde él era la máxima autoridad Solo durante los seis primeros meses de la guerra Se asesinaron a más de 6.000 personas Cifra que solo fue superada por Santiago Carrillo En Madrid Bien A las 8 y 10 minutos de la tarde Del 6 de octubre Sábado Del año 34 Compens apareció en el balcón de la Generalitat Acompañado de sus consejeros Y después de una soframa incendiaria y antiespañola Que han copiado casi literalmente Puigdemont y Torras En sus discursos delirantes y supremacistas Proclamaría la República Catalana Compens Que podía ser muy sanguinario Pero era un retrasado mental Creía que llevaba Todas las de ganar Disponía en aquel momento No solo de 4.000 milicianos armados Que serían los equivalentes A los CDR actuales Y que creía que había muchos voluntarios Que se apuntarían después Sino que también controlaba Las fuerzas policiales Los mozos actuales Más disciplinados Entrenados Y pensaba estúpidamente Este cretino Que el pueblo catalán Saltaría en masa Para apoyarla Nada más lejos Lo que sucedió dos horas después Fue que el general Batés Con solo 120 hombres Señoras y señores Solo 120 hombres Y tres cañoncitos de nada Los colocó frente al palacio de la Generalitat Y con unos cuantos disparos Acabó con la República Catalana A las 7 de la mañana 30 soldados 30, no 300.000 Entran en el palacio de la Generalitat Y detienen a Companys Y a los diputados Que habían jurado luchar hasta la muerte Y otros 20 soldados Entraron en el ayuntamiento Y detuvieron al alcalde Pizunier Y a los concejales de ERC El golpe de estado catalán Señoras y señores Había durado 10 horas Que es lo que duraría ahora mismo Si hubiera lo que tenían que tener En aquellos momentos Para acabar con él Aquella mañana Todo volvió a la nermolidad Eso sí Desgraciadamente Murieron 41 46 personas 38 civiles Y 8 militares El presidente Y el gobierno de la Generalitat Fueron juzgados Por el Tribunal de Garantías Constitucionales Y condenados por rebelión En junio De 1935 A 30 años Y la autonomía catalana Fue suspendida Indefinidamente Y no pasó nada En febrero de 1936 Con la fraudulenta victoria Del Frente Popular Fueron puestos en libertad El tribunal que los juzgó No pensó Como ha hecho El actual Tribunal Supremo Que su proclamación Era una broma Aunque la República Solo duró 10 horas Y más broma Que eso ya me contará Mucho menos aún Que quedarían en libertad Casi de inmediato Sin embargo El final puede ser muy parecido El martes en el mundo El respetado catedrático De Derecho Constitucional Jorge de Esteban Después de explicar Que la sentencia Estaba cocinada Subraya Que tiene dos objetivos Contentar A los golpistas Y afianzar Un pacto secreto Del PSOE Con los deliciosos Cara a un modo gobierno De frente popular Después del 10 de noviembre Es decir La vuelta A 1936 En 1939 Company Se exiló a París Pero el gobierno francés A pesar de ser de izquierdas Dado su radicalismo Y su historial criminal Le expulsó Y le confinó En la localidad Perretona de La Vol Allí sería detenido Por la policía militar alemana Y entregado a España Donde fue juzgado Y fusilado Por sus crímenes Él no juzgaba a nadie Lo fusilaba directamente En octubre de 1940 Y mientras tanto Señoras y señores La economía dejada De la mano de Dios Sigue con el trabajo Y sin frenos Camino de una nueva catástrofe Que se iniciará En cuanto Sánchez Forme gobierno Con esta gentuza Con la mayor subida De impuestos Sobre las empresas Y las familias De toda la historia De España Don Roberto Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo al rojo Ha quedado muy claro La historia de Compain Un fuerte saludo Otro para ti Y para todos vosotros Adiós Y amigos La verdad que Luis Compain Lo ha relatado perfectamente Don Roberto Un genocida Un golpista Y lo tienen Estos hombres Estos personajes sinistros Lo tienen como un auténtico ídolo Señor Aguilar Claro Estos son criminales Y sus ídolos Son otros criminales No hay que olvidar Que el nacionalismo Reúne todo lo peor Del ser humano Y la política Concentra Las aberraciones Más grandes Las atrocidades Más espantosas Y bueno Pues estamos Asistiendo A una exhibición Un alarde De esa ideología Tremenda En fin Que se A la que no se combate Le iba a hacer una pregunta Se repite la historia Porque cuando Luis Compain Da el golpe de estado En este caso Hay un tribunal De garantías constitucionales En condiciones Le condena A 30 años de cárcel Por un delito de rebelión Pero luego llega La izquierda Al frente popular Y lo salta Lo salva A este A este Ahora ha pasado Más o menos Parecido Tampoco que Rajoy Y fuera a hacer nada Pero bueno Quiero decir Que el señor Pedro Sánchez Y los jueces De ultraizquierda Han presionado En el Tribunal Supremo Para que prácticamente Estos señores Salgan libres Por supuesto Es evidente Que esa España Cuando Sánchez afirma Y afirmaba una y otra vez Que la España La Nación de Naciones Va a llegar Que la España Como dice él La Nación de Naciones Le decía Zapatero Va a llegar Es que él la va a promover Y se ve perfectamente Hay un plan ya clarísimo Para destruir El orden constitucional Para reorganizar El Estado Pero claro También detrás de ahí Hay una posible revolución Una situación de anarquía Que puede empezar en Cataluña Y extenderse Por toda España Yo creo que la situación Es tremenda Y yo creo que hay gente Que deseosa De ver este deterioro De la Nación Española Incluso deseosa De enfrentamientos civiles Vuelven a salir Son como ratas Que estaban Agazapadas A la espera De un momento De debilidad del Estado Que ahora es máximo Ahora es absoluto Para realizar Todo tipo de proyectos Disparatados Y nefastos Para España Hombre Ahí efectivamente El plan es el que tiene Podemos Y toda la izquierda Y algunos sectores Algunos sectores Del Partido Socialista Que es el de la República Confederal Es lo que ha planteado Por ejemplo El dirigente Es el Partido Socialista De Cataluña Y por supuesto Todo lo que son Los comunes Y la izquierda Y las diferentes izquierdas Que tenemos en nuestro país Mareas, etcétera Eso es la República Confederal Es decir Hay que tratar De deslegitimar A la corona Porque El argumento que dan ellos Que es que la corona No se ha sometido A ninguna votación Cosa que es mentira Cosa que es mentira Porque cuando se puso El referéndum De la Constitución Ahí va efectivamente El referéndum Que consagra La monarquía en España Consagra O por lo menos Desde el punto de vista Del respaldo popular Pues lo tiene Pero ellos Lo que van a decir Es que no Que se tiene que someter A votación Y ¿Cómo se somete Eso a votación? Pues con un referéndum De monarquía o república Igual que Que ocurrió Pues efectivamente Antes de la guerra civil Y una vez Que eso se produzca Pensando Como piensan ellos Que ganaría Ampliamente La república Pues hay que instaurar La república confederal No la república federal Porque lo de Compagnes En aquella época Lo que él Declara Que efectivamente Fue un golpe de estado total Y le condenaron a 30 Aquí les han condenado A 13 Nada más O sea Fue más dura La condena de entonces Que la de ahora Pero Él lo que declara Es La La república O sea La república de Cataluña Dentro A ver si me acuerdo Exactamente La república de Cataluña Dentro de la república española Eso es Dentro de la república federal española Pero ahora no están en eso Ahora están en la república confederal Es decir Lo que Lo que consideran es que Tiene que ser un estado independiente Cataluña Tiene que ser un estado independiente Y tiene que ser un estado independiente O no Galicia O lo que ellos consideren Y a partir de ahí Se organiza Una república confederal Que tengan vocación de nación Efectivamente Ha añadido Sánchez Al listado De esas autonomías Que usted menciona Cataluña Al país de Galicia Y todas aquellas Que tengan Vocación de nación Sí, perdóneme Que la haya interrumpido No, por favor El otro día Estábamos haciendo El programa Del cantonalismo Sí Y hicimos una Hay una frase épica Que es cuando La nación de Jubiña Declara la guerra A la nación de Murcia Pues esto puede pasar Sí, sí, claro Esa tendencia Cantonalista Desgregadora En España Es muy fuerte Don José María ¿Usted quiere saber Cual fue el mayor robo De la historia? Me gustaría Sí, sí, claro Y ustedes amigos Quieren saber Cual fue el mayor robo De la historia La verdad que no tenemos Mucho tiempo Pero No queremos hablar De memoria histórica Pues vamos a hablar Del oro de Moscú El mayor robo De toda la historia Estamos hablando Amigos Que el Frente Popular Pues sacó Más o menos 7.800 cajas Embarcaron En barcos soviéticos Y robaron Aproximadamente Entre 5.240 millones De pesetas De la época Que equivalen A unos 15.000 Millones de euros Actuales Algunos lo consideran Que fueron 20.000 millones Y se considera Su valor Numismástico Y además De ese dinero Que robaron Hubo casi 200 millones Que se lo quedaron Los miembros Del Frente Popular Para Para pagarse Sus vicios Y su historia El auténtico robo El robo más grande De la historia El robo Del Banco de España Donde robaron La tercera reserva De materiales Preciosos Del mundo Y además Saquearon Todas las cajas Fuertes Privadas Amigos Estos Los del Frente Popular Y los de la memoria histórica Claro Esa fue la colección Numismática Que había En el Banco de España Que era extraordinaria Esa es la que fundieron Y luego dicen Que Prieto Se llevó Más todos los objetos Y lo llevó Indalecio Prieto A México ¿Y por qué no cuentan En las escuelas Que el Frente Popular Esa democracia idílica Robó Todo el oro Y toda la plata Y todas las cajas fuertes Que había en el Banco de España Por un lado Para entregárselo A un genocida Como es tal Y otro Para quedárselo A ellos mismos Que no se cuenta La historia de España Ya en los colegios No se estudia nada Ya cada vez se estudia menos Y todo son historietas Por autonomía Son 17 historietas De España Cada una Sui generis A su estilo Todas ellas Supongo Sin ninguna profundidad Sin un interés De conocer la verdad En fin Siguiendo el tono Inculto Que va dominando La sociedad española Siguiendo esa especie De política filistea Aplicada sobre un país En Canarias Por ejemplo No se estudia los ríos De España Como ellos no tienen ríos Entonces en España No hay ríos Claro Nadie En Canarias Los niños no saben Que hay ríos Ni nada No saben nada Del tajo Ni del duero Ni del guanches De la época precolombina Por supuesto Muy rápido 30 segundos El mayor robo De la historia De España Y del mundo Que fue el robo Del oro De Moscú El famoso oro de Moscú Fue un escolio total Ahora cuando vemos La serie esta Que sale que roban El banco de España No me acuerdo Como se llaman Exactamente Hicieron el Frente Popular Robar el banco de España Fue un escolio total Pero como todas Las cosas que hizo El régimen comunista El régimen soviético No interesa airearlas Los crímenes de Stalin Sabemos todos Que cometió crímenes Pero horrendos Y las barbaridades Que se hizo La gente A las que llevaban A esos campos De concentración En donde morían De frío y de hambre Eso nadie lo dice Se dice mucho Del nazismo Y me parece perfecto Que se diga Porque se hicieron Unas barbas Pero oiga También habría que decir Los crímenes horribles Del comunismo Es que ellos los decían De que ellos están orgullosos De los crímenes Es que el comunista Está muy orgulloso De esos crímenes Entonces ni crímenes Ni espadas Para ellos es lo normal Es lo normal Se nos acabó el tiempo Amigos Se ha pasado el programa Rapidísimo Tenemos que dar las gracias A don José María Aguilar Por haber estado aquí A usted siempre Al señor Vera Muchísimas gracias Por haber estado En El Mundo al Rojo Y amigos Les recordamos Como ha quedado La encuesta La pregunta era ¿Hay que aplicar El estado de excepción En Cataluña O la ley de seguridad nacional Y ustedes han dicho Que hay que aplicar La ley de seguridad nacional En un 26% Y el estado de excepción En un 74% Nos vamos a ir Recordándoles Que sean todos buenos amigos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga España Y le vamos a dejar Con un vídeo Donde su majestad El rey Don Juan Carlos Hablaba de las últimas palabras Que tuvo Con el general Franco En esas palabras Le di un mensaje Una misión Para que la cumplieran De ustedes depende Saber si se está cumpliendo Esa misión o no Escuchen el vídeo Y nos vemos La próxima semana Un fuerte abrazo a todos La veille de su muerte Franco Loco M'a pris la mano Dans sa chambre Y me dijo Altesse La seule chose Que je vous demande C'est que vous préserviez L'unité de l'Espagne Y eso Si lo piensan Si on y pense Ça veut dire Beaucoup de choses Il ne m'a pas dit Faites ceci Ne faites pas ça Non, non L'unité de l'Espagne C'est tout L'unité de l'Espagne